Muy bien, seguimos bailando todo el mundo, arriba, con las palmas, arriba, ya viene el tema, pienso, pienso en ti, para todas. Con la voz, con la voz, con la voz, con la voz. Con la voz, con la voz, con la voz, con la voz. Nunca más, nunca más, de ti me puedo olvidar. ¡Arriba, arriba, tubas! Dale, dale, pues, dale, dale, pues. ¡Vamos cantando, cantando, tubas, arriba! No puedo olvidarme de ti, porque eres parte de mí, y yo no lo puedo aceptar, y yo no voy a verte jamás. No puedo olvidarme de ti, porque eres parte de mí, y yo no lo puedo aceptar, y yo no voy a verte jamás. ¡Vamos saltando arriba, arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Arriba, arriba, tubas, arriba, saltando! Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí, yo de ti me enamoré Pero tú no, pero es que mi amor Sabes que muero por ti, no me digas tu querer Nunca más, nunca más, de ti me puedo olvidar No puedo olvidarme de ti, porque eres parte de mí Y yo no lo puedo aceptar, ya no voy a darte jamás No puedo olvidarme de ti, porque eres parte de mí Y yo no lo puedo aceptar, ya no voy a darte jamás No